Nos encontramos en la Plaza Sargento Lórez con un grupo de estudiantes de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Ellos forman un club literario generación del 22. Vamos a conversar con Jesús Goizueta Torres para que nos cuente un poquito. Tienen ellos un proyecto que lo van a, digamos, con un socio, con un, digamos, un socio que es Tierra Nueva, lo van a realizar. Cuéntanos un poquito, Jesús. Buenos días, gracias. Cuéntanos un poco sobre el proyecto. El proyecto es un club literario. Es importante recalcar eso porque no solo es un club de lectura, sino es un club de literatura en general. ¿Qué busca? Uno, fomentar el hábito lector en jóvenes como nosotros y también los que puedan venir. Y también dejar un legado literario a Loreto en el tema de la escritura. Escribir cuentos, leyendas, historias enfocados en la literatura loretana. Y también reivindicando esa parte que muchas veces es desapercibida. Cuéntanos un poquito. Se van a hacer eventos, me decías, por ejemplo, acá en la Plaza Sargento Lórez. ¿De qué van los eventos? ¿Cómo van a ser? ¿Quiénes están invitados? Claro. Los eventos van a ser mensuales. Son reuniones de lecturas. Mensualmente elegimos un libro, una lectura, una antología de poemas, etcétera, para poder leerlo durante el mes. Y en junio, que es la primera reunión, nos vamos a reunir a poder hablar de libros, debatir, dar opiniones y también a dar nuestras reseñas. ¿Junio qué fecha? Aproximadamente va a ser a fin de mes. Igual lo vamos a publicar. Todos pueden estar bienvenidos. Pero sin embargo, si gustan pertenecer al club, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, que nos encuentran como Club Literario Generación del 22. Y ahí está el enlace al WhatsApp para yo poder pasarles el formulario. Y ahora, ¿Tierra Nueva acá entra en qué forma? Tierra Nueva de verdad ha sido una grata sorpresa y una gran ayuda, porque la verdad no pensamos nosotros que como estudiantes encontraron un gran aliado, y más en la forma en que encontramos que fue por un libro, por la presentación de la ciudad de Son Tus Arterias, donde pudimos conocer a los directivos de Tierra Nueva, y contarles sobre esta nueva iniciativa, y muy agradecidos que nos puedan apoyar también. Entonces, ¿cuándo comenzarían las actividades? Me dices, se van a reunir a fin de mes, pero ya ese día van a hacer la actividad acá. Sí, de hecho, vamos a ver también otras plazas durante el año, pero creo que la primera reunión va a ser aquí. La idea es que sea como un tipo picnic, cada uno de los miembros traer un snack, alguna dinámica también, como se ve ahora, trae un snack con la letra de tu nombre, y nos reunimos para hacer lo más divertido, este análisis del libro. ¿Y cuántos estudiantes forman en el club? Ahorita somos 19. Entonces, invitar a la población, ¿están invitados todos, de cualquier edad? Mayormente jóvenes, creo, porque tenemos, como somos de educación secundaria, tenemos un poco más de experiencia para trabajar con jóvenes. Y, bueno, también invitar a todos los colegios también que sí gustan a apoyarnos, con algún espacio de repente para también tener reuniones, para poder llegar a ellos, porque también nuestra idea es hacer talleres de cuento, como nosotros tenemos algo de experiencia ya por el año que venimos estudiando, talleres de cuento para jóvenes, para que ellos puedan hacer su producción literaria. También invitar a alguna empresa si está interesada en también ser un aliado en esta iniciativa que busca, en resumen, reivindicar la literatura loretana. Y los que quieran sumarse, los otros aliados que pudieran venir, que los encuentren en la página, en el fanpage. Sí, ahí está el WhatsApp, mi WhatsApp, y también el correo. Ahí nos pueden escribir. Jesús, y a todos los chicos estudiantes, acá se han sumado algunos más, éxitos, y bueno, es una bonita iniciativa que, como lo dice Jesús, busca reivindicar la literatura y que ojalá se puedan encontrar más talentos y que podamos mejorar, salir de ese nivel de comprensión lectora en el que nos encontramos, por ejemplo, que es justamente por falta de lectura. Muchas gracias, chicos. Éxitos. Gracias.